Mi abuelo se despertó, un tupé se fue a peinar, mi abuela se hizo un muño a la italiana, los ojos se fue a pintar. Buscaron en un baúl, sacaron ropa especial, pusieron música en el tocadisco y están volviendo a bailar. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Esto fue lo que pasó, yo no lo voy a olvidar, ahora soy quien escucha esos discos que también me hacen bailar. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.